en la línea telefónica. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Edith. Pues cuéntanos. Vamos a hacer un recuento. Todo esto inicia, tú me corregirás, ayer en la noche con un ataque donde se lesionan a una mujer y a un hombre, pues prácticamente lo asesinan. Sí, asesinaron al hombre en el municipio de Irapuato, el día de ayer en la colonia de San Juan de Retana, al sur de la ciudad del municipio aquí de Irapuato. Prácticamente fue un ataque directo de dos hombres a bordo de una motocicleta, quien habrán disparado con esta pareja que habría estado en la puerta de su casa y platicando. El hombre intenta huir, sin embargo, pues es alcanzado por las malas y fallece en el lugar. La mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital general. De acuerdo. ¿Qué siguió este hecho, Edith? Después de este hecho del municipio de Irapuato, pues hoy por la mañana en un taller mecánico, en la, en el fraccionamiento La Paz, fue, fueron atacados, este, a balazos, dos, dos hombres, aparentemente uno fue el mecánico de, de, del taller, vaya, la redundancia del taller mecánico que se encontraba ahí, este, en la, en la calle Francisco Delgado del fraccionamiento La Paz, este, donde, pues, presuntamente hombres armados a bordo de un automóvil, al pasar, pues disparan contra, este, dos personas. En el lugar muere con la entrada del taller mecánico, aparentemente el, el dueño del taller, y a unos metros, alrededor de unos cinco metros, pues queda otro, otro hombre, este, muerto también, quien hasta este momento, pues ha sido identificado, parecer, por unos familiares en el lugar, como Horacio Villanueva, y, pues, fueron los dos personas muertes por la mañana de este día. No hay, este, como normalmente pasa, no hay detenidos todavía, y el móvil, pues, todavía, este, no, no lo sabemos hasta, hasta ahorita. No se ha determinado. De acuerdo, son estos tres, tres, este, hechos en Irapuato, pero se suman otros hechos en, en la región. Así es, Javier, por la, este, por la mañana en la comunidad de Godoy, a la orilla de esta comunidad, el cuerpo de un, de un hombre, este, pues, abandonado entre la carretera o camino que conduce a las comunidades de Godoy y Santa Rita, pues, presuntamente dejaron un arcomensaje ahí firmado por algún grupo de delito, al ser que se atribuía este asesinato, la persona no ha sido identificada, el hecho fue un poquito antes de las nueve de la mañana del día de hoy, y, este, pues, el cuerpo fue trasladado para determinar su causa de muerte, Javier. De acuerdo, y finalmente, la cuenta, en este momento, por lo pronto, cerramos con otro hecho de la mano. Cerramos con cinco, pero todavía nos falta uno más, este, por la mañana de hoy, la carretera federal Valle Churiria, a la altura de la comunidad de la puerta de Andaraqua, este, también fue localizado un hombre ejecutado, este, también no está identificado, sí. Y, aparentemente, ahí lo habían ejecutado, pues, al menos, este, se apreciaron más de diez casquillos de arma de fuegos a un costado del del cuerpo de este hombre. Sin embargo, Javier, pues, recordate que también el día de ayer, en el municipio de Salamanca, por la mañana, perdón, en el municipio de Valle de Santiago, pues, hubo dos hombres ejecutados en la carretera, este, también, Valle Yuriria, a la altura de la colonia La Magdalena, este, más o menos en la misma zona que fueron ejecutados esta persona el día de hoy. Y en el municipio de Irapuato, la madrugada de ayer jueves, en el mismo sancionamiento La Paz, fue asesinado un o un hombre que, este, identificado como Carlos Eduardo, que este acaba de llegar de Estados Unidos a visitar algunos familiares, a parecer es un migrante, y, pues, fue atacado cerca de este lugar donde el día de hoy asesinan a estas otras dos personas, Javier. Ok, de acuerdo. Estamos prácticamente cerrando una cuenta que no quisiéramos hacer, pero que nos ilustra mucho de cuál es la situación que ocurre en el Estado, prácticamente en estas dos zonas, lo que viene siendo el sur de Guanajuato, para terminar pronto, este, son, es prácticamente entre Irapuato y Celaya, que son parte del corredor industrial, hacia el sur, Valle de Santiago, Salvatierra, Yuriria, toda esta zona está viviendo estos momentos, este, este tipo de, de hechos delincuenciales. Edith, pues vamos a, a seguirlo informando. Dime adelante. Lo que es de destacar, Javier, que es que, por ejemplo, en el municipio de Salamanca, pues, está el mando único, que se supone que el municipio, a raíz de los asesinatos y las ejecuciones que se estuvieron dando sin, sin parar y que sigue todavía, pues, realmente, este, el mando único, que la, la seguridad está a cargo del Estado, junto con la Policia Militar, pues, parece ser que no ha dado buenos resultados. Así es. Pues, bueno, Edith. Vamos a cambiar un poco de tema, este, para también abordar otros asuntos que están ocurriendo en Irapuato. Platícanos rápidamente, nada más, qué es lo que ocurre ya con la protesta de, de la Corporación de Bomberos de Irapuato, siguen trabajando bajo protesta. Sí, ellos siguen trabajando bajo protesta, Javier. El día de ayer, por ahí, te tenemos la oportunidad de entrevistar al director de protección civil, Juan Segoviano, que él nos comentaba, pues, que no iba a dar, este, marcha atrás a la, a la decisión ya tomada, que era, que el elemento de bomberos que no acató la orden que se le dio de trasladar a un elemento de seguridad pública, a una revisión, bueno, a una cita médica en el municipio de León, pues, sí, está cesado, y que no, él comenta, pues, que no estará cediendo a chantajes. Sin embargo, después de hace algunos días que se dio esta manifestación, donde pudieron la, pusieron la bandera roja y negra, donde aseguraban los, los alrededor de treinta elementos que nosotros contamos, tanto asalariados como, este, bomberos voluntarios, pues, ellos iban a seguir trabajando, han seguido trabajando, los servicios se siguen dando, sin embargo, pues, ellos insisten en que se reinstale a este compañero, sin embargo, pues, el día de ayer, el mismo director de protección civil nos informaba que la misma unidad en la que presumieron o, este, denunciaron que no servía para hacer, este, esos traslados, pues, se mandó al mismo elemento que no quiso hacerlo para que lo llevara a un taller externo y determinar y hicieran un examen y este, pues, determinó que la unidad estaba en condiciones, pues, para hacer ese, ese traslado, sin embargo, pues, pues, este acepta que hay, la unidad, pues, ya tiene algunos años, las fallas, el desgaste normal que, que tendría, comentan que también, este, el, hay alguno, o, hace alrededor de un mes y medio, entregaron algún equipo a los elementos de bomberos, ese equipo se tuvo que regresar a los, al proveedor, porque, pues, no reunía las, los requisitos, no cumplía con las normas a las que ellos pudieran, este, trabajar, y, pues, ese, 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 este, este, la realidad de este momento es que el elemento sigue fuera, los, los elementos de bomberos siguen trabajando, pero bajo protesta, Javier. Correcto, bueno, veíamos ahí muy, pues, muy impresionante, digo, ver en una corporación de bomberos una bandera rojinegra, rojinegra, que no dejará de llamar la atención, pero bueno, creo que la parte importante es que están en protesta activa y, este, pues, bueno, asumiendo finalmente la responsabilidad, que creo que es algo que se les debe de reconocer, digo, más allá si tienen razón o no, que protesten, este, aún en funciones. Así es, y también de destacar, Javier, que, este, tan, el director de Protección Civil nos comentaba que ellos están revisando todas y cada una de las peticiones que hicieron para el mejoramiento de los equipos, este, inclusive nos comentaba que otro equipo que habían solicitado también, este, se ha retrasado un poco, entonces está, él está a cargo de estar toda esta revisión para dar las mejoras, que no se dan a partir de esta, de esta, de esta denuncia pública que hacen los elementos, sino que ya se han venido dando desde el, el inicio de año, que bueno, desde que el estado a cargo en este, de esta corporación, este, se han estado dando el seguimiento a la mejora del, del equipo que tiene, o que debe de tener el cuerpo, el cuerpo de bomberos, Javier, aunque dice que bueno, después de esa reunión no se ha reunido, pero sí les están dando seguimiento a las, las denuncias que son válidas y las quejas porque, este, pues es un asunto que supuestamente ya se venía haciendo. De acuerdo. Correcto, Edith, pues vamos a seguir informando, te agradezco muchísimo tu reporte. De nada, muy buenas tardes, Edith. Buenas tardes.